Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a reflexionar sobre que la vida es corta. Esa frase la usa mucho la gente a la que le encanta la parranda y el fiesteo. Pero yo la quiero usar desde el punto de vista cristiano. La vida realmente es corta. Y hay que aprovecharla. Para la gente el tiempo es oro. Para nosotros el tiempo es eternidad. La vida es corta para desarrollar ese santo que Dios quiere hacer contigo, esa santa. La vida es corta para aprender a amar, para entregarse, para servir. Y para que cuando nos vayamos de esta vida se pueda decir de nosotros como de Cristo. Pasó entre nosotros haciendo el bien. Así que la vida es corta, aprovéchala. Como le decía Jesús a Conchita, vive por horas, pero cada hora vivida intensamente porque son un regalo de Dios. Y cada día nos queda menos hasta el momento en que nos presentemos a darle cuentas a Él. Así que aprovecha la vida que es corta, pero para amar y para servir. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de La Voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente.